Acabamos de ver la presentación de los nuevos iPhone 13, así que como es habitual en este canal vamos a comentar cuáles son sus novedades y también vamos a hablar de los demás productos que Apple tenía bajo la manga, que no son pocos. Ah, y por cierto, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. ¡Empezamos! Antes de empezar con los iPhone 13, Apple nos mostró varios productos nuevos, empezando por el nuevo iPad. Vendrá con iPadOS 15 de fábrica, cuenta con un chip A13 Bionic en su interior y una cámara frontal gran angular para que sea más cómodo hacer videollamadas. Después nos han mostrado el nuevo iPad Mini, que visualmente se parece un montón al último iPad Air, pero como su propio nombre indica es más chiquitito. Pantalla de 8,3 pulgadas, Touch ID, USB tipo C y una gran selección de colores a elegir. Este nuevo iPad Mini será compatible con 5G y mucho ojito porque podremos incluso grabar en 4K con él. Seguimos con el nuevo Apple Watch Serie 7. Un 20% más de aprovechamiento de pantalla que el anterior modelo, un 70% más de brillo y la carga un 38% más rápida. Será compatible con todas las correas de los anteriores modelos y según Apple estamos ante su Smart Watch más resistente hasta la fecha. Ahora sí, vamos a por la guinda del pastel, la serie iPhone 13. Comenzamos con el modelo normal y el Mini, que son iguales pero con diferente batería y tamaño. Como se venía rumoreando, tenemos Notch un 20% más pequeño, más brillo en la pantalla OLED y el procesador A15 Bionic. En cuanto a cámaras, se confirma la disposición diagonal y además ganamos un sensor principal más grande para conseguir más luz en nuestras fotos. También han mostrado el modo cinemático para vídeo, que vendría a ser una especie de modo retrato inteligente para dar un efecto de desenfoque en los vídeos. Vamos ahora con los iPhone 13 Pro y Pro Max. Mismo ratio de pantalla, mismo Notch, la principal diferencia es su cámara, es su batería. Y sí, amigos, estamos ante la primera pantalla de iPhone en tener 120 Hz de tasa de refresco. Tenemos una cámara principal, un gran angular y un telefoto, los tres sensores con modo noche incluido. Y ojito porque el gran angular también tiene un modo macro incorporado y además parece que funciona bastante bien. Han hecho especial hincapié en el modo vídeo y sin ninguna duda es increíble el procesado, la calidad que brindan en su vídeo. Nos han mostrado varios ejemplos y creo que hay pocas dudas de que estamos ante el mejor vídeo en el mundo de los smartphones. Finalmente te dejo por aquí los precios de lanzamiento en España por si quieres echarles un ojo y hasta aquí el vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, venga, espera. Y ahora dirás, ¿para qué me ha dicho este tío que me quede hasta el final del vídeo? Bueno, pues había un motivo. Y el motivo es recordarte que estamos sorteando precisamente un iPhone 13 Pro junto al Apple Watch Series 7. Acaban de salir y ya te lo estamos regalando. Si quieres participar, el sorteo es a través de Instagram y abajo te dejaré el enlace directo al post con toda la info que necesitas. En fin, déjame en los comentarios qué opinas de los nuevos iPhone. Muchísima suerte con el sorteo a todos. Déjame un pedazo de like si el vídeo te ha gustado. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!